Se habla de la tradición maya, donde se dice que el cacao fue regalado a la humanidad. Kukulcán, que era un dios, el dios Quetzalcóatl de la tradición náhuatl, es quien por primera vez regala, sin el permiso de los otros dioses, esta fruta a la humanidad. Veía que la humanidad trabajaba duro, que la humanidad sufría, entonces como un regalo, él ofrenda el cacao. Y entonces desde ahí es recibido como un regalo, como un presente, como algo muy sagrado. ¡Gracias!